Shalom, shalom, aquí estamos en las series de Sefer Shmuel, el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 3. Estamos leyendo ahora el verso 14 en adelante. Por tanto, yo he jurado sobre la casa de Eli, que no será espiada la iniquidad de la casa de Eli, ni con sacrificios, ni con ofrendas a más. Esto parece algo bien fuerte. Los hajamim deducen que este pasaje no puede expiar este delito ni con sacrificios o ofrendas, pero pueden hacerlo con el estudio de la Torah o a través de la realización de favores al prójimo. El castigo sobrevendría a quienes hicieron el mismo pecado que los hijos de Eli. Y esto lo indica en Yevamud 105a. Aunque ninguna forma de limpiar por este pecado, solamente como habían dicho los sabios. Que era la única forma de poder expiar por el pecado. Y no sabemos si lo hicieron o no. Por lo menos el texto no hace referencia si lo hicieron o no. Pero es aquí que él se levantó para hablar sobre esto en el versículo 14. Por los sacrificios o las ofrendas, siendo que los sacerdotes eran los que hacían esto y lo hacían de una forma cotidianamente. Dios habló en esta forma y sus sacerdotes no habría de ser prevalecer para ellos ante mí. Y esto es interpretado que uno puede traicionar al eterno con los sacrificios y las ofrendas y todos sus esfuerzos de espillar sus pecados. Serán lo mismo, serían en balde. Nuestros rabinos expondieron sobre esto que sus pecados no serán purificados por sacrificios ni por ofrendas. Pero solamente serán purgados por la Torah y su estudio en actos de benevolencia. Como menciona Ordo Shoshana 18a. Mucha gente está errada sobre esta idea que no tenía que usar la sangre de esto. Ha habido mucho tiempo en el cual el pueblo podía ser purificado, perdonado, espiado sus pecados en otras formas. No siempre era por sacrificios o ofrendas. No todos eran limpiados por la sangre derramada. Nuestros sabios también dijeron que tenían que tener la voluntad de que por medio de sus oraciones Dios le tendría misericordia. El Talmud delata el caso de Erdaba, quien estaba involucrado en el estudio de la Torah. Y que vivió 40 años mientras que Abaye se involucró en ambos Torah en actos de benevolencia. Por la cual vivió 60 años. Ambos de estos sabios eran de la casa de Eli. El texto más soledico del capítulo 10, verso 1. Relata el agradecimiento que Erdaba Gilla, Baalba, en su oración hacían por Erdaba Kahana. Que vivió hasta que las uñas llegaron a ser así, erdosado, como la de un niño. Verso 15 So la Torah, el estudio de la Torah y haciendo buenas obras, haciéndose de acá, es la forma que hoy en día se hace para poder espiar por los pecados de uno mismo. Verso 15 De todo lo que te habló contigo No me oculte nada Entonces, dice el verso 18 Entonces le refirió Shumuel todas las palabras y no ocultó nada a él. Entonces dijo Eli, el Eterno es él, lo bueno a sus ojos hará. Creció Shumuel y el Eterno estaba con él y Eterno no dejó caer la tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel que desde Dan hasta Beersheba, que él, él, que era fiel Shumuel como profeta del Eterno. Y volvió el Eterno a mostrarse en Chilo porque se reveló el Eterno a Shumuel en Chilo con la palabra del Eterno. El castigo habría de sobrevenir y quienes hicieran el mismo pecado, los hijos de Eli, como leemos, también habría de caer en la misma consecuencia. Y Evamol 105a Verso 19 y 20 ¿Cómo se cumplía todo lo que Shumuel predicía? Todo Israel comprobó que era ciertamente un Nadí del Eterno. Cuando una persona habla y las cosas que hablan llegan a suceder, el pueblo de Israel lo reconoce como un profeta. No que él o ella se autoproclama profeta como vemos en otros grupos o lugares religiosos, que todos son profetas. Yo soy el profeta de Dios. Eso lo consta el pueblo cuando se da de cuenta de lo que él había dicho y se realiza, que realmente, por mano de Dios, es profeta. No un seminario, no un ministerio, no un grupo de religiosos, el Eterno mismo. Y nos dice ¿Qué palabra te habló el Eterno? Verso 17 en adelante es fuerte porque Eli oyó lo que mismo Dios le dijo a él. Que te lo voy a arrancar. Te voy a traer lo que era consecuencia de no haberle reprochado a tus hijos cuando tenías que haberlo reprochado. Y entonces le refirió Shumuel todas las palabras y no le contó nada de él. Y entonces dijo él, el Eterno es él. Dios es Dios. Tú has hablado lo que es la palabra de Dios. Y lo bueno a sus ojos hará. Y creció Shumuel, el Eterno estaba con él. Claramente el Eterno estaba con el profeta Shumuel. Como dice, y llamó su nombre. El Eterno no dejó caer a la tierra ninguna de sus palabras. Es si no hubo fallo en las palabras de Shumuel. Todo se cumplió al pie de las palabras del Eterno. Todo. Y así Dios hará contigo. Que si hay una maldición que tú no me lo habías dicho, entonces serás como mis hijos dignos de esa maldición. Aún si él te lo había dicho y tú no me lo dices, que te caiga a ti también. Es serio. Shumuel habló y le dijo tal y como fue. Y no escondió, no detuvo de aquí las palabras de Dios a él. Si no, pudiera haber sido un hombre sabio, pero bajo una maldición. Y esto es lo que explica. Así como mis hijos no serán heredores de mi posesión, tú tampoco y tus hijos tampoco herederán tu posesión. Tu posesión. Y por lo tanto la explicación está basada en lo anterior del verso 17, que asume que él sospechaba la profecía, lo que era. Y según esta porción, los Pashtanim, sin embargo, meramente usa una expresión exagerada como maldición, que significa que el Señor te haga daño a ti. Y creció en sabiduría y en temor de Dios, dice el pasaje. Y no dejó ninguna de sus palabras caer al piso. Todas las cosas que Samuel Shumuel decretó, fue realizado aún esos decretos que no eran inspirados por la visión profética. Esto sigue el principio que un hombre justo decreta y el Señor cumple, basado en las palabras de Job, capítulo 22, verso 28. Y añada que aún después de esto, de Samuel Shumuel, que no cayó al piso ninguna de sus palabras, él pasó de esta vida y fue enterrado con el decreto que todavía habría de ser cumplido. Y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Así dice el verso. Eso claramente no fue ningún infierno. Lo opuesto fue a la presencia divina. El Señor le reveló a sí mismo a Samuel. Siendo que la Escritura dice que la palabra del Señor fue detenido en esos días, él declara que de aquí en adelante y por mérito de Shumuel sería revelado a sí mismo repetidamente. Con las palabras del Señor, no una visión, sino con la palabra del Señor, con la voz misma de Dios, hablándole a Samuel y a Israel, no por visión. Y fueron a pelear en contra los filisteos y lo que leímos enseguida después. Y como dice, y el Señor continuó a aparecerse en Chile y el Señor reveló a sí mismo a Shumuel en Chile con la palabra de Dios. Davar, como dice, la voz de Dios estaba con Samuel. Qué bonito. Qué experiencia más dinámica. Oír la palabra de Dios. Responder y decir tal como es. Y responder en obediencia a ella. Aquí terminamos el capítulo 3 de de 1 Samuel. Capítulo 3. Ya en el próximo vamos a ver cómo Shumuel llama a todo Israel al encuentro a una guerra contra los palestinos. lo palestinos. ¿Ha cambiado algo? Shalom, shalom.